Tiene un Ph.D. en física con especialidad en astrofísica y también una maestría en física. Y también está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, buenos días. ¿Cómo está? ¿En qué ciudad está usted de Honduras ahora? Sí, buenos días. Es un placer y un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo me encuentro en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde se encuentra la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, no tenemos el clima tan frío como tienen allá, pero tenemos un poquito de fresco, ¿verdad? Pues estamos en invierno ya. Sí, ya en nuestra región es ya invierno un poquito, ¿verdad? Ya las lluvias también. Empiezan a hacer su entrada. Así es. Igual aquí. Bueno, aquí ya han acabado más bien las lluvias. Ah, bueno, sí. Hasta el mes de mayo vamos a tener la... empiezan las lluvias. Sí. Ahora, hablando un poquito de la materia, tenemos la curiosidad de preguntarle por qué estudia, por qué, por qué haber decidido sobre física y astronomía, sobre otras alternativas que pudo haber estudiado. Por qué dedicarse a sacar su PhD, su máster en astronomía y astrofísica, sobre otras posibilidades que pudo haber decidido. Bueno, sí, la pregunta es interesante porque, de hecho, yo como licenciatura estudié ingeniería mecánica industrial, no precisamente física, aunque me gustaba mucho la física. Pero, realmente, la astronomía siempre había sido mi afición desde pequeñita, me gustaba muchísimo. No había pensado en dedicarme a eso, realmente, porque no había campo donde trabajar en astronomía en el país en aquel entonces. Entonces, pero sí tenía muchísima pasión por la astronomía. De hecho, había participado en experimentos cuando era estudiante de ingeniería, porque no había muchos estudiantes de física en aquel tiempo. Entonces, la mayor parte de los que participamos éramos de ingeniería. Entonces, ocurrió un eclipse total de sol en 1991, y eso dio la oportunidad para hacer algo histórico en astronomía, que fue fotografiar desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea el eclipse de ese entonces, el 11 de julio de 1991. Luego, fui tomando un curso que daba el Departamento de Física, que la astronomía se limitaba en aquel tiempo solo al Departamento de Física de la Universidad Nacional. Esa era la formación en astronomía que había en aquel entonces. Había una sección de astronomía y varios profesores que estaban tratando de impulsar el campo en aquel momento. No teníamos ni observatorio astronómico en ese momento, no había nada más que eso. Pero esa fue la semilla. Entonces, con los años, ese grupo de profesores fueron desarrollando un poco más y atrayendo más estudiantes, porque habíamos muchos apasionados por la astronomía, que no éramos físicos. Entonces, estos profesores fueron consiguiendo que se construyera un observatorio astronómico en Honduras, el primero de Centroamérica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De hecho, fue este. Y con eso se inició la astronomía observacional. De hecho, en Centroamérica llegaron físicos y astrofísicos de toda Centroamérica a inaugurar este observatorio, porque era el primero de la región, y con esto se dio un gran impulso a la astronomía observacional. Tuvimos bastantes dificultades técnicas con el equipo. El telescopio tenía averías y hubo que repararlo. Pues fue donado por la Unión Astronómica Internacional. Pero poco a poco se fue solventando todo esto. Entonces, luego se inició una clase de astronomía básica, una clase general y optativa para que la llevara cualquier estudiante de cualquier carrera de la universidad. Entonces, esto fue atrayendo y formando a más gente interesada en el campo, que de repente se daba cuenta ahí de que le encantaba la astronomía y que quería dedicarse un poco más a esto. Con los años se creó la maestría en astronomía en 1997. Y eso fue posterior a la inauguración del observatorio. Digamos que el observatorio fue como el punto de partida, porque ya se tenían instalaciones propias para enseñanza académica de la astronomía. ¿Se recuerda qué fecha fue la inauguración del observatorio? Fue en 1996. 1996, ok. Luego, en 1997 se abrió la maestría porque ya se tenía la infraestructura. Entonces, se tenían como el equipo que daba, sostenía o justificaba la creación de la maestría. Ahí se tenía el personal ya. Entonces, entraron gente de El Salvador, de Nicaragua y Honduras, si no mal recuerdo. Para estudiar. Para estudiar, ¿verdad? Al final se quedaron pocos, ¿verdad? Pero concluyeron, al final, ¿verdad? Un nicaragüense y tres, a ver, dos hondureños. Dos o tres. Dos hondureños. Entonces, solo terminaron tres personas. Pero se fueron abriendo, pero se fueron abriendo más promociones. En el 98 se abre la primera. En el 99 la segunda. En el 2001 entro yo, en la tercera. Luego van entrando otros grupos. 2003, 2005. Y la última fue en el 2000, 2013, ¿verdad? La última promoción que tuvimos. A ver, y 2015. Entonces. ¿Recuerda usted los nombres de los profesores fundadores como para mencionarlos? Sí, estaba Gustavo Ponce del Departamento de Física, María Cristina Pineda de Carías, que fue la directora del observatorio, después coordinadora de la maestría, después pasó a ser decana de la facultad. Cuando el observatorio se transformó en una facultad y de El Salvador, me acuerdo que estaba Américo, no recuerdo el apellido, era físico, es físico, era El Salvador. De hecho, Brisa Teresón estuvo en el primer grupo. Que ahora está a cargo. Que ahora está a cargo del observatorio de la Universidad de Don Bosco de Salvador. Correcto. Estuvo, ella llegó también a la campaña de observación, al observatorio astronómico. De Guatemala estaba Edgar Cifuentes. Edgar Cifuentes, ¿cómo? Estaba Edgar Cifuentes. De Costa Rica estuvo Rodrigo Alvarado, nos apoyó con algunas clases de la maestría también. Y también estaban de Nicaragua, estaban. Se me olvida el nombre ahora. Pero sí, es muy famoso. Ahora se me ha escapado el nombre. Y de, ¿dónde más? El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. De Panamá había alguien. Estaba. Ay, ahora se me han olvidado los nombres. Se me escapa. No me importa. Solo era como para mencionarlos, a ver quiénes habían sido los. Impulsaron esta maestría. Esta maestría en astrofísica y en astronomía. En astrofísica. Aparte de eso, ¿también se puede estudiar licenciatura? ¿Licenciatura o solo está la maestría? Ah, ok. Sí, la licenciatura surgió después. Primero se formaron a los profesores. Y luego, bueno, casi todos los que entramos, los hondureños que entramos, que nos quedamos trabajando en la Universidad Nacional. Habíamos varios ingenieros y hay algunos físicos, ¿verdad?, de base que estudiamos esta maestría. Entonces, la licenciatura se abre en el 2013. Entonces, inició en el 2013, se aprobó oficialmente. Y la primera, del primer grupo ya graduamos tres, ¿verdad? Los primeros tres estudiantes se graduaron en 2017. Yo, actualmente, ya contamos con un grupo, bueno, se ha llegado hasta casi 300 estudiantes. Fue la promoción, la matrícula más alta que hemos tenido. Actualmente, creo que andarán como en 200. Todavía este año no sabemos cuántos se van a matricular, no han comenzado las matrículas. Pero sí, ya tenemos un grupo grande de estudiantes. Es una cantidad alta, alta de estudiantes para estudiar astronomía. Para estudiar astronomía, ¿verdad? La gente se asombra. Y cuando estuve en Portugal, realmente se asombraron mucho, ¿verdad?, de que hubiera una licenciatura en astronomía. Realmente son pocas las que hay a nivel mundial, solo en Honduras, en Uruguay, en Argentina. No sé si hay algún otro país en Latinoamérica que también la tenga, pero realmente son muy pocas licenciaturas. Hemos tenido estudiantes muy buenos, muy destacados. Han participado en escuelas internacionales en México, en Colombia. Algunos hicieron sus trabajos de tesis con gente de Alemania, incluso de México. Y han destacado en esas escuelas, han participado y han participado y han destacado muy positivamente. Hemos recibido muy buenos comentarios de los organizadores de las escuelas y han quedado muy satisfechos con el desempeño de estos muchachos. Entonces, pues, estamos muy contentos, ¿verdad?, porque realmente están, de hecho, ya uno de los tres primeros ya terminó una maestría en España. Y los comentarios que él nos hizo es que realmente nunca se sintió inferior a sus compañeros españoles, ¿verdad? Siempre se sintió al mismo nivel y, pues, eso nos satisface mucho. Claro, va bien preparado y ratifica que el programa está bien organizado, bien estructurado, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que mejorar, ¿verdad?, algunas cosas, ¿verdad? Ya tenemos que hacer el rediseño del plan de estudios, ¿verdad?, porque es desde el 2013, entonces ya necesita hacerse cambios. Los profesores realmente han puesto mucho de su parte para que el programa funcione bien, se les ha exigido mucho a los estudiantes y ellos han respondido. Pero sabemos que tenemos que rediseñar el plan de estudios ya después de siete años y en eso vamos a trabajar ahora. Pero está bien, o sea, está funcionando bien. ¿Cuánto dura la licenciatura para un estudiante? ¿Cuántos años? Cinco años. Cinco años. O sea, está programada para cuatro, pero la realidad es que la terminan hasta en cinco años. Cinco años. Lleva una muy buena, una parte bastante considerable de clases de física. Las compartimos como un 70% con la carrera de física y después se orientan ya al área de astrofísica, que son las carreras, las asignaturas que ya le damos nosotros. Entonces tenemos varios telescopios más o menos nuevos, ¿verdad? Lleva, LX200, MID, Celestron. O sea, para hacer las prácticas se cuenta con el equipo. Estamos queriendo ampliar también, hacer más laboratorios. Física tiene bastantes laboratorios muy buenos, pero también queremos hacer algo más orientado, específico de astronomía, como espectroscopía, por ejemplo, pero física tiene bastantes laboratorios de óptica, por ejemplo, y otras áreas muy buenos. Entonces, la maestría, yo estoy a cargo ahorita de la coordinación de la maestría. Estoy encargada con la coordinación académica. Justo el año pasado trabajamos en el rediseño del plan de estudios de la maestría y ya esperamos que este año ya se complete el rediseño y podamos abrir una nueva promoción. Este año justo queremos abrir una promoción nueva de maestría. O sea, que es oportunidad para quien quiera entrar en este año, ¿verdad? Eso quería preguntar, que si hay alguien interesado de otro país, ¿se puede estudiar virtualmente la maestría o la licenciatura? Pues, ya con eso, el COVID es probable que tengamos que empezar virtualmente, ¿verdad? Entonces, digamos que esto nos ha venido a cambiar el esquema y a abrirlo más para la educación virtual. Solo... La limitación que tenemos los profesores mexicanos también. Entonces, va a depender de si ellos se quieren adaptar también a ese sistema de enseñanza, porque hasta ahora ha sido presencial con ellos. Ellos han venido a Honduras a dar los cursos de maestría. Son muy buenos los mexicanos. Tienen un nivel excelente. Y hemos visto muy buen resultado con los graduados también, ¿verdad? Con el grupo de profesores mexicanos. De hecho, casi todos ellos han sido los asesores de tesis de los estudiantes de la última promoción. ¿Y la maestría cuántos años dura? Pues, son dos años de asignaturas. Y el resto es el tiempo de cada estudiante demora en hacer su tesis. Pero, en promedio, ha sido... Cada estudiante ha durado de tres a cinco años. Depende de cada estudiante de la disponibilidad de tiempo que tenga para acabar su tesis. Entonces, la última promoción entró en el 2015 y terminaron en el 2020. O sea, que fue cinco años, ¿verdad? Más o menos, en promedio. ¿Por la tesis también? Por la tesis. La tesis es lo que más demora. Pero depende de cada estudiante. De cuánto tiempo le dedique. Usted sacó su tesis sobre agujeros negros. Sí, agujeros negros supermasivos. ¿Y por qué le llamó la atención estudiar, sacar la tesis sobre agujeros negros? Bueno, la verdad... Pues, aparte de que es un tema súper interesante. Es un tema súper interesante. Digamos que es de los que más pregunta la gente, ¿verdad? Siempre, siempre, en toda charla de divulgación, agujeros negros. Bueno, la verdad es que a mí me interesaba cosmología, pero no tuvimos mucho de cosmología. La maestría, lamentablemente, fue mala suerte de mi promoción, ¿verdad? Otras promociones y han tenido más cosmología. Pero sucedió que yo hice un viaje a Roma. Era un viaje por asuntos personales. Pero la directora del observatorio me pidió que fuera al Observatorio del Vaticano a pedir un profesor para que nos diera la clase de Astrofísica Extragaláctica. Entonces, bueno, yo hice lo que me encargaron, ¿verdad? Y efectivamente nos enviaron a un profesor argentino para darnos la clase de Astrofísica Extragaláctica. Entonces, aprovechando que él estaba en Honduras, yo le pedí que fuera mi asesor de tesis. Y su trabajo de tesis de doctorado había sido precisamente en Agujeros Negros Supermasivos en Galaxia T. Disco. Entonces, él me propuso hacer como una continuación del trabajo de tesis doctoral que él había hecho como para actualizar lo que él había trabajado en el momento que hizo su tesis. Entonces, por eso, mi tesis fue sobre ese tema. A mí me encantaba el tema, de por sí. Claro, por supuesto. Y daba la oportunidad. De trabajar eso. Sí, y fue estupendo. ¿Y sus datos de dónde los obtenía o cómo hacía para sacar toda esa información que se necesita? Pues, él trabajaba ya en el tema. Él trabajaba en galaxias, en evolución de galaxias, en la Universidad de Arizona, Universidad Estatal de Arizona. Y estaba formando parte de un grupo que se llamaba SINX. El acrónimo era SINX, que era un grupo en el que estaba Robert Kennicutt a cargo, que es un gran astrofísico en Astrofísica Estrada Atlántica. Y, de hecho, allí, él me mandó un mes a estar allí en la Universidad de Arizona. Y participé en alguna reunión de trabajo con ellos. Trabajaban con Spitzer, que es un satélite que hizo observaciones en infrarrojo. Entonces, ellos estudiaban las imágenes de Spitzer, porque la misma Universidad de Arizona había diseñado el instrumento que iba a bordo del Spitzer. O sea, ellos habían formado parte de ese trabajo. Entonces, analizaban galaxias en infrarrojo. Una de las presentaciones de Connecticut fue precisamente presentar la imagen de la galaxia de Sombrero en infrarrojo. Estuve ahí en el estreno, ¿verdad? En la presentación. Entonces, fue una experiencia estupenda. Realmente fue fantástica. Estupendísima, sí. Ahora, este argentino que usted dice es el Dr. Funes, ¿o no? El Dr. Funes. Es el fantástico, es el Dr. Funes. Ah, sí, se lo conoce. Sí, es el que fue director del Observatorio Vaticano. El Observatorio Vaticano, sí. Sí, es famosísimo él. Es una persona reconocidísima en toda Latinoamérica. No, y una gran persona. Todo el mundo, creo. Sí, una gran persona. Lo vimos porque vino aquí a la Universidad Rafael Andívar. Cierto, sí. A dar una charla, sí. Muy interesante, por cierto. Sí, lo recordamos muy, muy bien. Entonces, tuvo un gran asesor también, ¿verdad? Entonces, qué bonito hacer un trabajo con un asesor así. Sí, no le escuché lo último. Se congeló la imagen. Se quedó congelado un momento. Sí, que tuvo un gran asesor con el profesor Funes. Y maravilloso tener un asesor así. Lo invita a uno a hacer un gran trabajo. Sí, es una vez que era de aprovecharlo. Qué bueno, qué excelente. Esa gran experiencia. Además, fuimos a Mount Graham, que es una montaña de 3.000 metros de altura en medio del desierto de Arizona. Y allí está el telescopio del Vaticano. Se llama Very Advanced Technology Telescope. Y además, dentro del mismo plantel está el telescopio, uno de los telescopios que utilizaron para el Event Horizont Telescope, que es un telescopio en radio submilimétrico. Y también está el LVT, que es Large Binocular Telescope, uno de los más grandes del continente. Entonces, también hubo experiencia no solo de intercambio académico, de conocer a estas personas tan famosas en el campo de la astronomía. También fue ir a hacer tres noches de observación en los telescopios, conocer los telescopios. También conocer el laboratorio donde se fabrican los lentes de los grandes telescopios, que está debajo del estadio de fútbol americano de la Universidad de Arizona, subterráneo. También, fue una cosa espectacular ver cómo se fabrican los lentes por centrifugación, todos los sensores que se utilizan, el proceso. Fue una cosa espectacular. Qué espectacular. Haber ido a esos observatorios, qué privilegio. Sí. Haber estado ahí. Qué increíble. Demasiada suerte. Ah, la... Sí, felicitaciones, porque... Sí, pues es la primera persona que conozco que ha estado en esos observatorios tan prestigiosos. Pues el Observatorio del Vaticano en Arizona. Sí. Más los otros que mencionó. Sí. Entonces, esas son experiencias que cualquiera puede... A las que puede acceder, porque lo bonito de la comunidad de astrónomos es que está muy abierta. Acogen a la gente. Hay becas para estudiar, para estudiar de doctorado, para hacer pasantías. O sea, hay muchísimas oportunidades y realmente uno disfruta. Porque aparte de hacer lo que a uno le gusta y conocer dónde se hace la ciencia, ¿verdad? La ciencia de punta. O sea, entonces, realmente es una experiencia que vale la pena. O sea, es una carrera que da muchas satisfacciones. Yo recuerdo que una de mis profesoras de maestría era la esposa del director y fundador del Observatorio de La Plata de Argentina, de la Ringuelet. Y nos decía algo que se me quedó grabado, ¿verdad? Lo que me encanta, decía, de la astronomía es que se viaja mucho y a uno se lo pagan todo. A veces uno no se lo cree cuando se lo dicen, pero pasa. O sea, realmente es impresionante. Se viaja mucho y se lo pagan todo. Se lo pagan todo. Qué bueno. Sí, porque tiene que ir a observatorios, tiene que ir a hacer análisis. En realidad van a trabajar. Sí, a hacer pasantías, a congresos, a escuelas, a eventos. Entonces, sí se conocen muchos lugares, mucha gente, interesantísima. Ir a eventos como la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional o la Asamblea Regional Latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Ese tipo de eventos son espectaculares. Yo tuve la suerte de representar, además, los resultados de mi tesis a la Asamblea Regional Latinoamericana de la IAU en Chile. Fue ese año. Y ahí estaban todos los grandes de astrofísicos, porque trabajan en Chile, la mayoría. Y está Reinhard Genzel, el premio Nobel. Genzel. Lo conocí en persona. Marconi también dio una ponencia, otro premio Nobel. Entonces, fue un evento espectacular, realmente, ese de Chile. Y ir a presentar allí los resultados de mi tesis, ¿verdad? Desde Honduras. Entonces, sí da mucha satisfacción. ¿Y quién da financiamiento en Honduras para ir ahí a este viaje y la universidad? ¿O la Unión Astronómica Internacional? ¿O uno mismo? Eso me lo pagó los zapatos del Vaticano. Ah, qué bien. Pagaron tanto la pasantía en Arizona, como el viaje a Chile, ¿verdad? A la reunión latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. ¿Cómo no? Es que en esto hay mucha ayuda internacional. La Unión Astronómica y otras instituciones, fundaciones, dan mucho apoyo a la astronomía. Sí, hemos, eso, platicamos precisamente ayer con Tania Urrutia, que es doctora en, también doctora en astrofísica, guatemalteca, está trabajando en Alemania, y nos decía que cuando ella escogía un tema, le dan financiamiento para poderse desarrollar, para poderlo desarrollar. Y precisamente es lo mismo que usted nos comenta, ¿verdad? La misma institución patrocina y da fondos, que cosa es muy interesante, porque no solo está uno haciendo lo que le gusta, sino que, como dicen, le están pagando. Le pagan para hacerlo. Sí, es algo fantástico. Eso es algo que gozamos los astrónomos, ¿verdad? Que no solamente tenemos que trabajar, pero lo hacemos con gusto, porque nos encanta, nos encanta estar metidos en esta, en la materia que estamos estudiando. Así es. Entonces, es algo fantástico. Sí, aún tenemos algunas limitantes, sobre todo en nuestros países, todavía no se tiene estructura, fundaciones bien cimentadas para financiar la investigación. Esa es la limitación que tenemos en nuestros países actualmente. Esperamos que poco a poco se pueda cambiar y se pueda hacer entender, sobre todo a nuestros gobernantes y también hasta a la empresa privada, que invertir en ciencia es invertir en mejorar la calidad de vida del pueblo. A veces la gente solo ve que hay pobreza, que sí, se tiene que cambiar también la situación de pobreza tan tremenda que hay en estos países, pero que en la medida en que invertamos en ciencia, en educación científica, eso va a hacer el cambio, ¿verdad? Porque formar gente que tenga sustento científico, ayuda a que esa gente tome mejores decisiones. Entonces, todo es parte del desarrollo. A veces la gente piensa que los astrónomos vivimos en las nubes, ¿verdad? O en la luna. Sí, sí. Pero aporta mucho, también la ciencia aporta mucho, ahora la física, la astrofísica, todas las ciencias básicas aportan muchísimo al desarrollo. La gente no lo ve, ¿verdad? Porque no se ve directamente, pero la gente no se da cuenta que estamos usando todos los días GPS, que eso es ingeniería aeronáutica y que viene de la física, de la astrofísica, de la aeronáutica. Y de muchísimas aplicaciones como de mecánica cuántica, la gente no ve en el diario de vivir que estamos utilizando física. Entonces, está ahí, ¿verdad? Pero tal vez tenemos que hacer más divulgación, enseñarle a la gente que efectivamente se necesita la física. Yo creo que ahí usted tocó un tema muy importante porque tal vez nos corresponde a los divulgadores hacer más énfasis en que, por ejemplo, aquí nos dicen en Guatemala, ¿por qué vamos a pagarle a unas personas por ver estrellitas? Entonces, eso no necesita que le paguen. No vamos a pagar por eso. Pues, ¿verdad? Porque esa es la idea que se tiene de un astrónomo así, primero que ves por un tipo que se va a estar viendo en el telescopio para su placer. ¿Y por qué le vamos a pagar por eso? Así es, así es. Esa es la imagen que se tiene. Y es donde tenemos que cambiarla, ¿verdad? Porque como usted dice, empuja la tecnología, empuja el desarrollo del país, se empuja todo lo que es ciencia, un mejoramiento integral. Y tal vez, pues, no sé, tal vez, sí, como usted dice, los dirigentes tienen que entender eso. Pero también nosotros hemos tenido tal vez un poquito de falta de divulgación. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos de impulsar también de nuestro lado, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se ve mucho en España. Se mueve muchísimo la comunidad astronómica y una comunidad astronómica y física tremenda. O sea, se mueven muchísimo. Hacen muchísimas actividades de divulgación. Desde los niños pequeñitos les empiezan a enseñar astronomía los mismos astrónomos. Bueno, nosotros hacemos talleres también para profesores de educación media. Tenemos visitas de escuela. Bueno, en ese momento están paradas por la pandemia. Pero siempre hemos atendido escuelas, colegios, dado talleres a profesores de secundaria. Y todo eso es ayudar a formar en ciencia. Porque los libros de texto casi siempre tienen muchísimos errores. Entonces, hay que aclarar esos errores. Hay que corregirlos. Y eso se empieza con los niños desde pequeños. Entonces, desde ahí se empiezan a formar los astrónomos. Ahí están los futuros astrónomos. Y también por eso damos clases generales, clases optativas, que puede tomar cualquier estudiante de cualquier carrera de la universidad. Se dan a un nivel que sea comprensible para todos. Y muchas veces ahí descubren que a ellos lo que les gusta es la astronomía. A veces se cambian de carrera cuando llevan este curso. Entonces, esa es la base. Formar, divulgar. Y después vienen las carreras. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Un par de preguntas adicionales, porque este tema está súper interesante. ¿Quién está a cargo de la licenciatura como para que la gente pueda dirigirse hacia esa persona? O no sé si nos puede decir a dónde poder escribir pidiendo información sobre la carrera. Estoy seguro que hay mucha gente interesada en Latinoamérica en estudiarla, sobre todo si la van a abrir virtualmente. ¿A dónde se podría dirigir? Bueno, la carrera, el coordinador de la carrera se llama Jesús Sabino Umanzor Hernández. Le pueden escribir al correo jesús.umansor, con Z, Umanzor, arroba una punto edu punto hn. Jesús punto Umanzor, arroba una punto edu punto hn. Ese es el correo del coordinador. También hay un correo de la carrera, que es laaf, laaf, arroba una punto edu punto hn. Escribirle o al correo personal de él o al correo de la carrera. Entonces, también tenemos una página web, ¿verdad? De facultad de ciencias espaciales. Es fases punto una punto edu punto hn. Ahí pueden ingresar al departamento de astronomía. Y allí está también la página de la licenciatura y de la maestría en astronomía y astrofísica. Entonces, en cuanto a que se pueda impartir virtualmente, pues siempre tendrían que matricularse a la UNAH. Tendríamos que ver, pues ahora todo es virtual, ¿verdad? Todavía este año seguimos en virtual, ¿verdad? La cuestión es que vayamos haciendo las prácticas. Sí, las prácticas es un detalle, ¿verdad? La práctica, sobre todo de observación astronómica. Hay una clase que es instrumentación astrofísica, que es precisamente hacer noches de observación con telescopio. ¿Verdad? Y con cámaras SD y hacer todo el procesamiento de imágenes y todo el proceso que se siga para hacer una observación con telescopio. Esa podría ser una limitante, ¿verdad? Esa parte práctica. Y de ahí casi todas las clases son teóricas, ¿verdad? Excepto los laboratorios de física, ¿verdad? Que es otro detalle también. Laboratorios de óptica y otros laboratorios de las asignaturas de física que son presenciales, ¿verdad? Entonces, realmente para evolucionar a virtualidad completa necesitaríamos hacer otro proceso. Cierto. Poco a poco. A lo mejor, no este año, pero de repente va migrando hacia esa modalidad también la posibilidad. Pero está muy interesante para pedir información. Y solo cuando dice UNAH, ¿verdad? UNAH. H, para que sepan las personas ahí. De todas maneras, voy a tratar de poner ahí a un sintío con lo que nos dijo ya en la edición. Se las pongo aquí en la, en el chat. Ah, ahí está. Muy bien. Ahí está. Ya lo estamos viendo. Muy bien. Y les pongo en la tela maestría también en el correo personal. Ahí podemos dirigirnos a esas personas para pedir información. Qué bien. Porque nos estaban diciendo en otros lugares de Centroamérica que no, no sabían mucho de dónde poder estudiar astronomía. Entonces, esto nos va a servir para muchas personas. Y otra pregunta. ¿Los graduados, tienen ustedes información de qué están haciendo, en qué están trabajando, dónde están ellos aplicando su carrera? Ok. Los graduados de maestría estamos casi todos en la UNAH. ¿Enseñando? Sí. Ok. Dando las asignaturas de Líder en Citura y de Maestría. Luego tenemos una, mi compañera de Maestría, Nicaragua. Se detuvo un poquito el video. Damos unos segundos para recuperar. ¿Es de Nicaragua? Sí. Entonces, repito. También mi compañera de maestría, Ligia Areas, ella es nicaragüense y trabaja en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y trabaja en el Observatorio Astronómico, allí. Luego, a Pichardo, era el profesor, el director del observatorio, que fue uno de los que estuvo desde los inicios en Astronomía en Centroamérica. Luego, está graduado de la maestría. Luego, bueno, hay otro graduado que no trabaja con nosotros, pero trabaja en otra ciudad, en San Pedro Sula, que es al norte de Honduras. Me parece que él trabaja en docencia también. Es ingeniero informático. Entonces, él tiene una variedad de campos de trabajo. Hay otra graduada que es estadounidense, pero vive en Honduras desde hace muchos años y ella es jubilada. Entonces, se dedica a otras actividades. Está más orientada a cuestiones de ayuda social, pero es graduada de nuestra maestría también. Y de la licenciatura, los graduados, pues tenemos, uno estuvo trabajando con nosotros. En este momento está buscando una beca para irse, probablemente se vaya a México, al Instituto de Física Teórica, me parece que se llama, en México. Y luego, otro de ellos es el que se fue a estudiar la maestría a España y ahora trabaja en un colegio secundaria en Santa Bárbara, que es en el occidente de Honduras, que tiene un observatorio astronómico. Es un colegio, digamos, de una línea muy nueva, novedosa, que enseña en mandarín, español, inglés, tiene un observatorio astronómico. Entonces, es un sistema bastante moderno de enseñanza. Y, bueno, allí trabaja también uno de los graduados de la maestría, es el jefe de él, precisamente el director del observatorio allí. Sí, y luego el otro trabaja con nosotros, ¿verdad? Seguido trabajando con nosotros. O sea que los profesores ya son graduados de la misma universidad. De la misma universidad, sí, de la UNAR. Ahora, el doctorado, no tenemos doctorados, ¿verdad? Entonces, hasta el momento solo habíamos dos que hemos logrado estudiar fuera de un doctorado. Yo me fui con una beca Erasmus Mundus a Portugal y acaba de regresar el otro que estudió en Estados Unidos. Este hizo su práctica con NASA, entonces tiene otra experiencia fabulosa también, ¿verdad? Y en ese momento está preparándose para defender su tesis, ¿verdad? La defiende seguro este año. Ya somos todos los que hemos estudiado el doctorado. Su doctorado fue sobre el clima espacial, ¿cierto? Cómo afecta el clima espacial y las tormentas solares. ¿Por qué escogió ese tema, doctora? La verdad, me había pasado de trabajar de agujeros negros y galaxias, porque en algún momento determinado alguien me cuestionó, bueno, ¿y eso a quién le sirve? Entonces, nunca falta, nunca falta esa pregunta. Nunca faltan. Entonces dije, bueno, me voy a poner a trabajar en algo que sea como más directamente aplicable a la Tierra. Entonces empecé a trabajar en sol y en clima espacial. Y como estaba trabajando en ese campo y me avisaron que había una beca en Europa, bueno, dije, voy a aplicar a lo mismo en lo que estoy pasándome a trabajar, porque estaba justo iniciando a trabajar en eso. Y tenía algunos resultados de un trabajo que había hecho, entonces mandé mi perfil, apliqué a la beca y me contestaron de Portugal. Mi asesora de tesis era la encargada del Observatorio Magnético de la Universidad de Coimbra, profesora del Departamento de Física e investigadora del Centro de Investigación para la Tierra y el Espacio. Entonces estaban empezando ellos también a incursionar en clima espacial. Ya estaba pasando de trabajar en geomagnetismo a pasar al clima espacial. Entonces para ellos también era nuevo el trabajar en clima espacial. Vieron que yo estaba trabajando en eso y dijeron, bueno, traigámosla porque ella ya sabe del tema. La verdad yo es que estaba apenas empezando a trabajar en eso. Entonces me escogieron para hacer uso de los datos del observatorio solar que ellos tenían, porque fusionaron el observatorio astronómico con el observatorio magnético. Entonces querían combinar datos de ambos observatorios. Tenían datos de sol. Ellos tienen un espectro heliógrafo que toma imágenes de la cromosfera solar y calculan el área de las regiones faculares, que son regiones brillantes que están en la cromosfera sobre las mantras solares. Y querían combinar esa información con la información de medición continua de campo magnético terrestre. Entonces cuando el sol emana masas de eyección coronal y masas de viento de alta velocidad, viento solar de alta velocidad que impactan en la magnetosfera terrestre, entonces los magnetómetros que miden el campo magnético de la Tierra presentan unas alteraciones significativas. Entonces de medir un campo magnético uniforme, estable, de repente aparecen esos picos que se llaman tormentas geomagnéticas. Entonces la idea era combinar el dato del sol de las regiones faculares con las tormentas magnéticas. Y efectivamente encontramos una correlación. Encontramos que las regiones faculares son mejores predictores de clima espacial que las manchas solares. De hecho, en este momento estoy justo, hoy espero trabajar en la última parte del artículo que enviamos sobre ese tema que se derivó de mi tesis, que lo enviamos a la revista Solar Physics. Entonces espero entre hoy y mañana terminar de hacer las correcciones que me pidió el referee para enviarlas y ver si con eso ya nos aceptan el artículo para publicación. Ah, qué felicitaciones. Gracias. Ese es el segundo paper derivado de la tesis. Ah, el segundo paper. El primero, ¿dónde lo publicó, doctor? Lo publicamos en la revista Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics. Es la revista de, a ver, en español sería Física Atmosférica y Terrestre. Revista de Física Atmosférica y Terrestre. Entonces ya ese ya fue publicado, que fue la primera parte del trabajo de tesis, que lo hicimos con un modelo que simula los registros del campo magnético terrestre. Es un modelo de magnetosfera de dos señores rusos, Siganenko y Zidnov, que trabajan en NASA. Y con el modelo de ellos simulamos el campo magnético terrestre en cuatro observatorios magnéticos en Coimbra, Bulgaria, Estados Unidos y Rusia. Entonces simulamos los datos de los observatorios, los datos que da el modelo, los comparamos con los datos reales de los observatorios y determinamos que también el modelo simula los datos en tierra. Entonces, y con esos datos después trabajamos con las tormentas magnéticas y los datos de clima espacial. Entonces la primera parte la publicamos y ahora estamos con la segunda parte, que ya es propiamente la interacción del Sol con la Tierra. Sí, ciertamente. Bueno, diríamos a primera vista que sí tiene más aplicación que la de los agujeros negros. Algo tan mucho más cercano y más aplicable, aunque lo demás no lo descarto, pero sí se nota la importancia de estas observaciones y de estos modelos en la predicción de estas cosas que nos pueden afectar, como usted nos dijo en su conferencia cuando platicó acá en Guatemala en el Congreso Virtual. Virtual. Pero qué interesante. Y estas publicaciones se hacen en colaboración, entiendo, con varias personas, ¿verdad? Cuando usted publica los papers. Sí, sí, el trabajo se hizo con un grupo de investigación del Centro de Investigación para la Tierra y el Espacio de la Universidad de Coimbra. Entonces participaron mi asesora de tesis, que era la directora del Observatorio Magnético, o la encargada, mi coasesor, que era el director del Centro de Investigaciones, otro investigador postdoctoral portugués, el encargado del observatorio magnético, propiamente el que estaba a cargo de la instrumentación y de recoger los datos, y una postdoc rusa, ¿verdad?, que estaba haciendo su postdoctorado allí mismo en el centro, y una hondureña, una centroamericana. Entonces, hicimos el trabajo en este grupo, en este equipo, y la publicación la hacemos con todos, ¿verdad?, todos como coautores. Qué maravilla esto. Estas son cosas que se tienen que saber, que se tienen que divulgar, y precisamente, qué bueno que nos está contando eso, para que lo conozcamos en la comunidad latinoamericana de astronomía, los trabajos que se están haciendo. Maravilla. Sí, sí, y animar a la gente que quiere trabajar en esto, ¿verdad?, que sí se puede, o sea, que es cuestión de buscar las oportunidades, de aprovecharlas, porque a veces se pierden, porque la gente no sabe, ¿verdad?, que hay becas, que hay muchísimas oportunidades, y realmente los años de doctorado, creo que son los más bonitos, o sea, donde uno más disfruta, hace un trabajo de investigación dedicado, tiempo completo a eso, entonces, creo que es una de las experiencias que uno nunca va a olvidar en la vida, esos años, y los que han hecho postdoctorado, pues todavía más, ¿verdad?, porque tuvieron la experiencia del doctorado, y luego otra investigación de alto nivel. Entonces, vale la pena, ¿verdad?, y se puede aportar mucho, ¿verdad?, porque uno aprende muchas cosas, el ver cómo se hace la ciencia en un país que ya tiene larga trayectoria en investigación científica, ¿verdad?, cómo hace la ciencia en Europa, porque además a uno lo mandan a congresos, lo mandan a presentar resultados a otros países, ir a presentar un póster, una presentación oral, en congresos internacionales, conocer gente, ver cómo está la ciencia, qué es lo que se está haciendo, entonces, todo eso a uno le abre mucho la mente, ¿verdad?, y le ayuda a ver hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que trabajar, y eso, pues, ayuda mucho, ¿verdad?, para saber qué tenemos que hacer al regresar acá. Qué bueno que nos comenta eso, doctora, porque a veces a nosotros se nos nula la visión aquí en Centroamérica, ¿verdad?, por lo menos hablo por Guatemala, porque tenemos tanta, a veces tanto no a la ciencia, ¿verdad?, tan dura es la ciencia. Nos dicen, no, pero la ciencia no da resultados en cuatro años, los políticos dicen eso, ¿y qué es lo que nos interesa? Entonces, bueno, mejor veamos otra cosa. Pero son países, pero hay países donde valiosísimo el trabajo de la ciencia, lo apoyan, lo financian, le dan todo el soporte, y lo bueno es que hay becas para que uno pueda acceder a eso, ¿verdad?, si uno busca, si uno lucha, pues hay muchos jóvenes que quieren desarrollarse en esas áreas de ambos sexos, ¿verdad?, que quieren abrir camino, pero a veces, incluso hay veces donde le dicen, no, eso no es para nosotros, esto no es para Centroamérica, porque para eso están las grandes potencias, nosotros dediquemos a ver otras cosas, como el café o la caña de azúcar, pero sí están sin menospreciar esas cosas, pero hay gente que quiere hacer cosas diferentes, que queremos estudiar el espacio, porque eso es lo que nos gusta, y nos desanimamos, muchos se desaniman porque les dicen, no, eso no se puede, esto es muy difícil, eso no se va a lograr aquí en Guatemala, no, aquí en Honduras, o en cualquier país de Centroamérica, o Latinoamérica incluso. Yo podría decir que yo pasé por eso, porque realmente no pensé, cuando estudié la licenciatura, en dedicarme a esto, o sea, nunca pensé que me iba a poder dedicar a esto, porque no había nada en que trabajar en aquel entonces, ¿verdad?, pero gracias al esfuerzo de personas visionarias, ¿verdad?, se fue construyendo la infraestructura, y ya teniéndola, pues se van abriendo más puertas y se van creando más, pues de no tener nada, ¿verdad?, yo vengo de cuando no había nada, ahora tenemos una facultad de ciencias faciales, con un departamento de astronomía y física, un departamento de aeronáutica, otro departamento de ciencias y tecnologías de información geográfica, y otro de arqueoastronomía, ¿verdad?, son cuatro departamentos y una facultad. ¡Fantástico! Con una licenciatura en astronomía, una licenciatura, una maestría en astronomía astrofísica, tenemos ya aprobada la licenciatura en ciencias aeronáuticas, y pronto esperamos que se apruebe la licenciatura en arqueoastronomía, ¿verdad?, en astronomía cultural. Que es otro, muy, otra materia que tiene mucha aplicación en nuestras regiones. Sí, en nuestras regiones, especialmente importante, ¿verdad?, cómo estudiaban la astronomía nuestros antiguos mayas, ¿verdad?, y otros pueblos, porque no solo los mayas, ¿verdad?, otros pueblos antiguos estudiaron astronomía, entonces, y eso tiene mucho campo, ¿verdad?, en estos países, de verdad, no se ha estudiado mucho, no se ha estudiado lo suficiente. Así es. Pues nuestros respetos para Honduras, para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para usted, y todo el equipo de profesores que están haciendo ese empuje, como usted dice, innovador, visionario, por abrir camino hacia la astronomía, la astrofísica, por abrirle camino a personas que vienen que quieren hacer cosas diferentes. Es un orgullo, realmente, tener esas noticias. Y hemos aprendido mucho, mucho en esta entrevista, gracias a usted, gracias a su apertura, le agradecemos mucho su tiempo, y que nos haya, que nos haya dado todo esto, maravilla de información, no sé si, bueno, no sé si quiere dar unas palabras de despedida, se nos termina la hora, pero ha sido muy agradable la entrevista, muy, muy bonita, muy aleccionadora, muy ilustrativa. Bueno, gracias. Pues, primero que nada, que no se desanimen, que todo el que ama la astronomía, no se desanime y sepa que sí se puede hacer mucho, que se puede empezar de cero y lograr muchísimo. Y ustedes no están en cero, ¿verdad? Ustedes tienen ya bastante. Ahí vamos ya poco a poco, ¿verdad? Con un diplomado, pero ahí vamos, ahí vamos, al fin logramos. Sí, también. Ya en Centroamérica, ya todos los países centroamericanos tenemos observatorios. Entonces, incluso los astrónomos aficionados, las asociaciones de astrónomos aficionados son fuertes. Sí. Y han hecho muchísimo. Sí, Guatemala es fuerte. Tienen telescopios y tienen equipos buenos, ¿verdad? Entonces, no estamos en cero, ¿verdad? Todavía se puede hacer mucho. Y que no hay que desanimarse porque hay oportunidades, hay que saber buscarlas, ¿verdad? Se logran si se buscan, ¿verdad? Se tiene la intención de buscarlas, ¿no? No esperemos a que nos caigan del cielo, ¿verdad? Correcto. Hay que tocar puertas y buscarlas. Así es. Así es. Aprender idiomas que abren muchas puertas. Eso es importante también. Importantísimo. Aprender programación también es importante para estudiar astrofísica, para hacer cálculos. Y matemáticas y la física, ¿verdad? Esforzarse mucho por hacer bien las cosas, ¿verdad? Si hacemos bien las cosas, si estudiamos bien y nos formamos, tenemos la base para ir a cualquier país del mundo, ¿verdad? Porque la física y la matemática son universales, ¿verdad? Entonces, es cuestión de querer ser los mejores, de ser buenos, ¿verdad? Y con eso es suficiente. ¿Verdad? ¿Decas hay oportunidades? ¿Se podrán abrir proyectos con otros países y nosotros y nuestros países? Exacto. Entonces, por eso hay que ir fuera, porque nuestros países no nos dan los recursos para hacer investigación. Entonces, si vamos a otros países y establecemos, formamos nuestro grupo de investigación con gente de otros países que tienen los recursos, al regresar a nuestro país podemos seguir trabajando con ellos. ¿Verdad? No necesitamos tener telescopios ni grandes instalaciones porque los datos de los grandes telescopios están accesibles. Entonces, basta tener una buena computadora, ¿verdad? Y podemos hacer mucha ciencia con una computadora. Los datos ahí están. Y si queremos trabajar con gente buena, pues vayamos a estudiar fuera. O para que nos conozcan, ¿verdad? Es por eso. Porque nadie trabaja con alguien que no conoce. Entonces, para que nos conozcan, vean que somos buenos, que tenemos capacidad, que podemos trabajar y podemos continuar trabajando con ellos, ¿verdad? Aunque regresemos, ahora es más fácil, ¿verdad? Ahora con la virtualidad, ahora con los datos accesibles para todo el mundo, podemos hacer muchísima ciencia. No necesitamos grandes inversiones para hacer. Si queremos hacer un proyecto, ahí sí vamos a tener, o sea, un proyecto en el que necesitemos mucho dinero, ahí sí vamos a tener dificultades, ¿verdad? Porque en nuestro país no hay muchos recursos. Ciencia, exacto. Pero se puede hacer trabajo con una computadora, se puede hacer ciencia con una computadora. Qué esperanzadores, o qué esperanza más bonita nos da, porque es como decir, aquí estamos nosotros en Centroamérica, también podemos hacerlo. Y ya gracias a personas como ustedes, que son ejemplares, que están haciendo ese mensaje, se dan cuenta en otros países que sí, hay gente en Centroamérica que puede trabajar, colaborar con ellos en un proyecto, que tal vez están pensando ahí, pero creen a veces, no, ahí no hay nadie que estudie esto, y no es así. Así es. Entonces eso, como usted dice, salir afuera, viajar y decir, aquí estamos, en Honduras, hacemos esto. ¿Verdad? Entonces esto es fantástico, porque estamos cambiando un poco los paradigmas, ¿verdad? Que se han tenido durante años, siglos a veces. O la imagen que tienen de nosotros en otros países. Así es, también. Si nos desempeñamos bien afuera, se dan cuenta de que hay gente con capacidad y talento en estos países. Entonces, también depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos esforzamos y damos lo mejor y demostramos que tenemos capacidad, entonces, también en esos países como se les abre la mente, ¿verdad? Porque a veces se tiene una visión, tal vez, de las cosas negativas, ¿verdad? Y ya cuando conocen gente que muestra capacidad, cuando lo mostramos con nuestro trabajo, entonces, ya cambian, ¿verdad? A veces mentalidades, o a veces ideas o prejuicios equivocados. Entonces, también depende de nosotros. Así es, depende de nosotros y la felicitamos. Sinceramente, usted es un ejemplo de lo que está diciendo, de personas que están cambiando nuestra imagen internacional, diciéndoles, miren, ¿qué podemos hacer astrofísica? Podemos estudiar todas estas cosas y entendemos lo que ustedes están diciendo perfectamente, no, pues, igual podemos trabajar. Entonces, eso es valiosísimo. Gracias, gracias por ese mensaje, que en verdad realmente da mucho gusto escucharlo, de alguien que ya lo ha experimentado. Y le deseamos muchos éxitos a usted también, y de éxitos a la carrera, a la carrera de astrofísica. Muchísimas gracias a ustedes por su gentil invitación, por la oportunidad que nos dan de expresar nuestra experiencia, de dar a conocer que sí se puede, que los centroamericanos podemos, y tenemos capacidad igual que los europeos o los americanos, los norteamericanos. Y cualquier otro, de cualquier otra persona del mundo. Muchas gracias por su tiempo, y le agradecemos, estamos en contacto siempre con usted, y esperemos que en Centroamérica también se hagan proyectos internacionales, acá en nuestra región, regionales, y que abramos más líneas. Muchas gracias por todo y por su entrevista. Que tengan un feliz domingo. Gracias, igual, igualmente. Gracias. 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 Gracias.